Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte y de activar las notificaciones. Muchas gracias. Haz crecer tus pestañas y cejas en 14 días. Son muchas las féminas que en la actualidad están ansiosas por llevar unas pestañas y cejas abundantes y bien cuidadas. Lamentablemente, la naturaleza no nos premió a todas de esa manera y debemos buscar distintas formas para realzar su belleza. Bien sea con máscaras o con la colocación de extensiones para pestañas y además con un perfilado y pintado de cejas. Sin embargo, hay un remedio excesivamente eficaz para resolver este problema. Vamos a preparar un remedio súper sencillo para hacer que nuestras cejas y pestañas crezcan en solo 14 días. Para ello, necesitaremos los siguientes ingredientes. Vaselina y aceite de coco ¿Qué propiedades contienen estos dos elementos? La vaselina es un potente hidratante ya que contiene emolientes que suavizan la piel de manera increíble. Al ser un compuesto de extracto vegetal, ayuda a la cicatrización de heridas leves como cortaduras o raspones. También es una gran alternativa a la hora de retirar el maquillaje, pues hidrata el rostro y evita que se griten los ojos al limpiarlos. Por último, la vaselina es un excelente bálsamo para ser usado en pies agrietados y como hidratante en manos y labios. El aceite de coco funcionará igual que la vaselina como un excelente hidratante natural para la piel, cabello, pies, manos y casi cualquier parte del cuerpo. Es un excelente aliado a la hora de exfoliar nuestra piel y deshacernos de las células muertas, ya que ayuda a limpiar la vermis profundamente. También lo podemos utilizar para combatir el acné debido a que contiene ácido láurico, sustancia capaz de erradicar en buen grado las espinillas. Por último, el aceite de coco es un producto al igual que la vaselina que puede ser utilizado para retirar el maquillaje, dejando tu piel con un rico aroma. Para preparar el remedio, en un bol preferiblemente de vidrio y que esté limpio y seco, colocamos una cucharada sopera de aceite de coco. Luego, agregamos una cucharada sopera de vaselina. Con una cuchara de madera, mezclamos hasta homogenizar. Para aplicar el remedio, toma una cantidad moderada y la colocas en la parte arriba de tu mano. Con tu dedo índice, coloca una pequeña cantidad y espárcela en las pestañas, como si te colocaras máscara de pestañas, teniendo sumo cuidado de no tocar tu ojo. Coloca otra pequeña cantidad del preparado en tus cejas, en la misma dirección del crecimiento del vello y lo esparces lentamente. Debes dejarlo durante toda la noche y retirar con agua y jabón en la mañana. Este remedio también lo puedes utilizar para hidratar tus labios si lo tienes resecos. Este preparado sin duda alguna será eficaz y exactamente en 14 días empezarás a notar como tus pestañas y cejas se verán más abundantes, más sanas y más cuidadas. Y así podrás lucirlas sin necesidad de utilizar tanto maquillaje que a la larga daña tu piel y tu rostro. ¿Qué te ha parecido este video? Espero leer tus comentarios. Bendiciones para todos.